La mujer es hoy en día, ponte la natura a la mesa Ya se la firruía, le lo empieza la cabeza Y una amiga de Pacheco se operó el día 8 Le dejaron la nariz igual que la de Pinocho La mujer es hoy en día, ponte la natura a la mesa Ya se la firruía, le lo empieza la cabeza Hay señores que tragedia con mi amiga Dulce Inés Le dejaron la carita como un perro pequinés La mujer es hoy en día, ponte la natura a la mesa Ya se la firruía, le lo empieza la cabeza Miguel hizo el cantinero, se hizo liposucción Y ahora tiene la barriga que parece una cordión La mujer es hoy en día, ponte la natura a la mesa Ya se la firruía, le lo empieza la cabeza Buenas tardes y bienvenidos doctor Ventura Buenas tardes doctor Pacheco, ¿cómo vamos a hacer la operación? Bueno el proceso es el siguiente Tenemos que medir con precisión Para no meter la pata Ok Entonces yo halo por aquí Y yo tiro por allá Yo corto por aquí Y yo halo por acá Si gana por acá Te voy a cortar por aquí Pero que está, está sobrando mellejo ¿Oh sí? Sí ¿Qué hacemos con el que sobra? Bueno ponemos una cartera O un par de zapatos Y un monedero con un par de zapatos No se me ríe doctor Está horrible la vaina Te voy a cortar por aquí No se me ríe doctor No quiero estar con él 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 Te cambiará la cara, pero no la edad Te cambiará la cara, pero nunca le da Yo te lo dije No quiero pensar con el bien Por eso yo, yo me voy Oye, jajaja ¡Qué tirón! Se me fue la mano, se me fue la mano Se me fue la mano, se me fue la mano Se me fue la mano, se me fue la mano Con mi vecina Matilde, la operación fue un fracaso Fue con tanto estiramiento, el obligo está bajo el brazo Se me fue la mano, se me fue la mano Se me fue la mano, se me fue la mano Se me fue la mano, se me fue la mano Oye, jajaja, ¿qué hacemos ahora? Olvidemos donde el doctorado es Yo me voy con mi fraude Y yo con mi tambora ¡Vámonos!